Buenas noches mi querida gente siempre aquí de fiesta seguimos de fiesta seguimos de gira aquí en las fiestas de san miguel hoy esta noche nos encontramos en la colonia satélite de oriente vamos a ver si los divertimos un poco como pueden ver las muchachas vienen todas listas y activadas listas simplemente solo a tres novios vinieron solamente que conseguimos suena como que está bien activo y toda la gente ya lista y divirtiéndose y a eso venimos pues a divertirnos un poco nosotros también y y Música 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 entonces vamos a hacerle una pregunta te voy a robar la chaparrastique por un ratito tiene que saberse este eslogan rapidito lo vamos a hacer vamos a ver si me termina la frase que dice radio chaparrastique radio chaparrastique la grande muy fabulosa excelente se le regó la grande muy fabulosa venimos contigo vale su nombre Angie no no que yo no se no es de San Miguel usted que donde es Tintipucai desde ya se ha venido con quien donde están sus amigos a donde no yo lo quiero ver anda tomando en Nueva York si no se escucha desde internet si no se escucha desde internet hasta luego desde creo que nos conoce vamos a ver una típica frase que ustedes saben pero no me la vayan a soplar que dice así me lo tiene que terminar me lo tiene que finalizar no acompáñame tiene que finalizarme esta frase dice ve que no que grande la pantera ve que no ve que no que grande que grande es aquello no amigo que grande es otra cosa yo cuando decimos cuando decimos radio chaparrastique la grande pero ya lo consagrado la grande como que le esta diciendo la grande radio chaparrastique la grande eso bueno se lo vamos a dar entonces pero nuestra amiga no tiene que contestar la misma pregunta porque la vi animada pero a ella va a ser triple todavía si vengase para acá no pantera pantera escucha usted radio la pantera cual es el dial ahhh 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 qué pasó con la patay y el dial ah bueno ahhh bueno pero si sabe la frase vaya se sabe la frase ehhh rrrrrrrrrrrrrr no rrrrrrr разные chaparrastique tca ehhhh ve que no talla 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Eva! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Eva! ¡Hasta aquí llegamos, por favor! Pueden pasar con Irvin en la parte de abajo porque vamos a hacerle la entrega de sus premios Lo acompaña su esposa Rubidia de Pereira bienvenido alcalde de la ciudad de San Miguel y le corresponde al alcalde de la ciudad y presidente del comité organizador de las fiestas de la ciudad de San Miguel junto a su esposa Rubidia Pereira coronan en esta noche a Brenda Larisa Ruiz ¡Fuerte el aplauso! Me siento con mucho orgullo mi colonia Saterte de Oriente ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso!